Mucha gente también aprovecha la festividad del 8 de diciembre para hacer un poco de turismo. Por supuesto, es una actividad turística, muy de dinero y los hoteles ya se encuentran repletos para estas fechas. Es lo que dice la información, que para aquellos que quieran conseguir un hotel cerca del santuario de Cacopé, los días 6, 7 y 8 de diciembre, deberán abstenerse. ¿Por qué? Porque solo quedan lugares para esta semana y para el inicio del novenario. El sector hotelero está para bienes en esta zona del país. Estas fechas son cuando más personas reciben las habitaciones tanto individuales, dobles, triples, ya están reservadas para la víspera y para el día principal. Los encargados admiten que ante la mayor demanda reajustarán sus precios levemente y anuncian además la presencia de extranjeros de los países de la región. Nosotros tenemos 15 habitaciones aquí en el hotel, de las cuales ya están llenas para las fechas principales, 5, 6, 7 y 8. Tenemos extranjeros, por ejemplo, que vienen, quedan 5 días. Suelen tener gente de Brasil, Argentina, Chile. Nosotros, por ejemplo, solamente aumentamos en las temporadas de, o sea, en 7 y 8 de diciembre, solamente esos días. La simple, por ejemplo, a 150 normalmente, pero nosotros aumentamos a 200 mil por persona. ¿La doble? La doble están 300 mil guaraníos, o sea, por persona sería el costo y en esa fecha estarían 400 mil. Se quedan por un día, por dos días máximo. Dentro de la fecha tengo 3, 4, 5 personas que se van a quedar varios días y ya no es tanto como antes, ¿verdad? Pero todos sabemos que realmente hay mucha escasez de dinero.